Bueno, al final, cuando no estamos en la moto prácticamente estamos encima de una bici, corriendo, gimnasio, para entrenar también físicamente. Así que, bueno, hoy al final el objetivo es disfrutar, ¿no? Disfrutar con estos cracks que vienen, que aprender de ellos, porque al final estamos en su terreno. Y bueno, al menos los hemos podido traer aquí en Montmeló, en el circuito, que el trazado me lo conozco, ¿no? Algo es algo. ¿Qué te sentías bastante cómodo, no? Sí, en los entrenamientos, los últimos que tuvimos, el lunes, probamos neumático nuevo. Es un neumático que ya teníamos el año pasado. Es lo mismo que tenemos ahora, pero un neumático completamente simétrico, de un compuesto. Y da mucha más estabilidad al neumático, me sentía mucho mejor. Y yo creo que Michelin también es lo que está viendo. Y es un poco de los que nos quejamos todos los pilotos. Y poco a poco irán volviendo a lo del año pasado, porque este año no es que no lo estén haciendo bien. Lo quieren hacer tan bien que darnos tanta seguridad que al final se convierte esto también que un poco inseguro. Sí, al final MotoGP es MotoGP. Y el que menos te lo esperas puede ganar un Mundial, te pueden ganar carreras. Y Dovizioso ahora estas últimas dos carreras ha estado muy fuerte, muy competitivo. Pero honestamente, con todo el respeto a él, sigo viendo más peligroso a Viñales, a Valentino, a mi compañero de equipo. Pero de momento la Ducati va muy rápido en la recta y yo creo que será otro rival a tener en cuenta. Supongo que tú también eres un peligro para él, ¿no? Bueno, al final nosotros intentaremos darlo todo, luchar al 100% y sacar todo lo que tenemos para intentar luchar por el campeonato. Luego veremos si somos capaces.